En Auburn, la policía busca a un sospechoso de asesinar a un adolescente en una fiesta ese fin de semana. Los testigos dicen que un grupo de jovencitos se presentaron en una fiesta familiar. Ellos comenzaron a pelear sobre una muchacha cuando comenzó la pelea. Un reportero también nos contó que escuchó hasta 15 disparos. Al parecer, un joven de 16 años fue quien sacó una pistola y disparó, hiriendo a dos personas y matando a otro joven. La policía arrestó a cuatro personas, pero buscan a otro sospechoso en ese tiroteo.